El silencio es como una introspección y la introspección siempre va en solitario, nunca puede ir en compañía. Y el silencio es soledad. De niño era silencioso, siempre en solitario, que es una forma de irse conociendo a uno mismo, por dentro, los pensamientos, las pasiones, los impulsos. Pero la introspección siempre es un viaje solitario adentro de uno mismo. La soledad está ligada a la libertad. Gracias. 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 Lo que es San Pelayo, Carrillo, Sabana Nueva, Lorica, Cotorra, La Culebra, La Chamarra, Carolina, Las Guamas, Las Guamas, en esa zona se asentó la familia, no sé cuándo ni de dónde venimos. En esa casa, una de las actividades más importantes, todos los años, fue la construcción del pesebreo. Mi mamá es una mujer religiosa católica y hacía todos los años el pesebre, lo hacía en un cuarto en la parte inferior de esa casa con figuras casi muy reales de la época, casi era un pesebre de iglesia. Con todos nosotros y con mi papá construimos un castillo para hacer semejanza a los castillos de los que podían salir los soldados romanos que persiguieron a los recién nacidos primogénitos de Judea. Entonces era muy increíble toda esa historia de hacer el pesebre, nos reuníamos alrededor del pesebre y rezábamos la novena como todas las familias cuando mi papá llegaba del trabajo en la noche. De ahí mi padre y sobre todo por presión de mi madre decidieron comprar una pequeña casa, no era tan pequeña de fachada, era pequeña sobre la carrera octava, muy cerca a la anterior casa de la misma propietaria. Y es como nosotros comenzamos ya a estudiar en el colegio todos, yo estudié la primaria en el colegio de la presentación de Zipaquirá, mis hermanos entraron al Colegio Nacional La Salle de Zipaquirá. Ahí comenzamos en esa casa la vida de estudiantes en primaria y secundaria y especialmente pues empezamos a crecer. He inculcado siempre a quienes me han acompañado en mi vida, a mis hijos, a mis hijas, el amor por el estudio, que fue lo mismo que hizo mi papá conmigo. Porque mi papá ya en otro contexto, menos joven que yo, ya siendo yo su hijo, él permanentemente leía. Entonces eso generó el amor a la lectura. Y se puso a estudiar de noche, trabajaba de día, estudiaba de noche. En Zipaquirá que estudiar de noche, él tenía que irse al esternado que es arriba en el centro de Bogotá. Zipaquirá estaba en ese momento unos 40 minutos. Hoy está como a dos horas, a pesar de que la autopista ha aumentado de carriles. Digamos, eso que yo veía que él llegaba de noche, tarde, a las 10, 11 de la noche, de estudiar. Y se levantaba temprano a trabajar. Esa imagen que yo vi durante varios años, eso fue lo que a mí me impulsó a la academia, digamos, a tener una estructuración académica que nunca he abandonado y que he inculcado en mis hijas, en mis hijos. Pero llegó un día, a mis padres obligaron, a abandonar a la pica, el cultivo y su ganado. Había en la casa familiar de la abuela una especie de alberca gigante y él se metía ahí y eso era satisfacción para esos momentos de niñez. Allí conocí a los hijos de Francisco, que eran el Chape, el Chito, el Negro, Gustavo Petro Sierra y Álvaro Petro Sierra. Cuando estaba pequeño, también recuerdo yo a un familiar, lo cogía y lo metía en el caño de aguas prietas y él se decía que eso era el mar para él. Pero era el mismo estado de la niñez y hacía ver el caño grandiosísimo. Yo me tiraba aquí, y aquí varios niños se murieron ahogados. Y mira que desaseo completo. El pueblo no tiene forma de recoger sus residuos, se contamina el agua, que es un agua de la ciénaga. Este pueblo se llama ciénaga de oro, porque este agua viene de una ciénaga allá, que tenía oro. Pues en fin, en la ciénaga sacaban el oro y hacían muchísimas, muchísimos adornos en oro para sus mujeres, sus príncipes. Cuando llegaron los españoles, entonces le llamaron a esta región ciénaga de oro. Y este agua viene, va hacia el mar, hacia allá, con aguas de la ciénaga, por eso se llaman aguas prietas. Si quieres, nos tiramos al agua. Tírate tú. Yo no. Está muy descuidado. Tiene completamente contaminación. ¿Cuando te metías en la bursa, sí, eso sí? Como todo esto va tapando, cuando vienen las épocas de lluvia, todo esto se inunda, pasa a los barrios, y se inunda la gente en sus casas. Y entonces, si esto no se cuida y se ordena, la gente va a sufrir muchísimo. Aquí está tapado. Está tapado. Está tapado. ¡Suscríbete! 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 Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Jugaba mejor que tú. ¿Y esta carretera sin sitio o era por culo? ¿Era tierra? ¿Era tierra? Con mi hermano Juan. ¿Qué miraban? ¿Qué miraban? ¿Nada? ¿Qué miraban? Las niñas de Cienaga de Oro, ¿por qué no dices? ¿Qué era lo que miraban? Dime a Dios. Sí, claro. Y decían, allá están los cachacos. Llegaron los cachacos de Primo de Cienaga de Oro. Era Dios. Era bastante tímido, pero dentro de su timidez, tenía cierta atracción por las chicas de acá del pueblo. Era bastante enamorador. De igual forma, a veces me preguntaba yo cómo hacía para enamorarlas. Yo le preguntaba, dame el secreto. Y me decían, no, que a través de la mirada y se quedaba mirándola. Y con eso ya era suficiente como para que la chica se sintiera atraída. Y allá cae el sol. Se ven unos atreceres chéverísimos y ponía la meceora aquí y me decía. ¿Tú te metías al caño sin saber nada? Porque era bajito. Aunque el señor que vivía ahí, que era de mi edad, en esa época un muchacho se fue allá a bañarse y se ahogó. Imagínate, imagínate. Chachón se llamaba. Qué peligro. Chachón. El Caribe tiene una diversidad cultural en su interior que también he aprendido caminando. Cuando llegué a la Sierra Nevada de Santa Marta, indudablemente el mundo que me encontré era diferente al de Córdoba, completamente. Yo trataba de encontrar similitudes, pero al final era diverso. El mundo de Córdoba siempre me gustó por la vinculación que tenía allí de indígenas, de árabes. Yo alcanzaba a escuchar música árabe en las calles, siendo a mis 15 años, 16 años, y me parecía muy extraño. Me traía ese eco que me invitaba a conocer el mundo. ¿Por qué hay música árabe en las calles de Sierra Nevada de Oro? Y porque hay familias. Incluso mi primera novia era árabe. La niña que vivía en la otra esquina de mi casa y ahí siempre se escuchaba música árabe y hablaban en el idioma árabe. Y a mí me seducía esa exuberancia en cierta forma. Después la fui encontrando en la literatura. En un escritor, Alejo Carpentier, de origen francés pero cubano, que hace viajes en sus novelas de gente de la Rusia, de gente francesa, que llega al Caribe y cambia. Y yo lo veía en Córdoba, lo veía en esas migraciones, en los apellidos franceses, en los apellidos italianos, el mío entre ellos. Pero esto cómo puede ser, por qué. Y entonces yo vivía cien años de soledad en mi tierra, porque consideré a Córdoba mi tierra, aunque los cordobeses nunca me han considerado ellos. Como en Zipaquirá no me sentía zipaquireño, pero tampoco los zipaquireños me sentían zipaquireños. Sentían costeño. Entonces siempre era como un extranjero en todas partes. Pero en Córdoba yo sí vivía cien años de soledad. Le ponía cuidado al vecino hablando sus cuentos, cuando se tomaban el ron y las noches, los velorios, las nueve noches que llaman allá. Colombia no podría ser sin el mar. Lo que nos diferencia quizás de los demás pueblos, incluso de Sudamérica, es que nosotros somos una transición de los Andes hacia el Caribe. Una cosa excepcional, interesante. Es interesante porque tiene el pie en los dos mundos. De la América del Sur, igual que tiene el pie en los dos océanos. Que es un, digamos que, sobre lo cual debió darse montado la riqueza nacional. Es sobre poder tener los pies en los dos océanos. Lo intentaron, porque eso fue Panamá, pero fíjate qué tragedia terminó siendo. La élite colombiana decidió entregar Panamá por 25 millones de dólares. Con lo cual hicieron los ferrocarriles, para dejarlos destruir unas décadas después. Es decir, Panamá se nos evaporó de las manos. No quedó ni siquiera el dinero por el cual pagaron para que lo entregáramos. Panamá. 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 Yo vine a Bogotá a estudiar, me casé y no pude estudiar en el momento que debía hacerlo. Me tocó esperar muchos años para poder hacerlo por las limitaciones económicas. Entonces, siempre le di prioridad al estudio de mis hijos y estudié ya viejo. Después de 14 años de haber terminado bachillerato, pude ingresar a la universidad y compraba para los apuntes, usaba esos cuadernos que llaman profesionales, que son de resorte. Y una noche se me acabó el cuaderno que tenía en uso y mi sorpresa cuando veo que cogí tenía varias hojas escritas. Y me puse a leer que era una especie de novela que Gustavo había empezado a escribir cuando solo tenía ocho años. Y era lo que, en cierta forma, casi un anticipo de su propia vida. Donde él manifestaba que era hijo de un inmigrante, que lo perseguía la policía, la Interpol, que un día en un pueblo dado lo cogieron y al día siguiente lo fusilaron y él presenció el fusilamiento de su padre. Entonces, no quiso volver a la casa y se fue al monte. Y ahí es donde entra, lo que dije en un momento, parece un anticipo de su propia vida. Entonces, dice, se fue al monte y se encontró con la guerrilla. Y formó parte de esa guerrilla en el proyecto de telenovela o de novela que estaba escribiendo. Ese ha sido él. Se dio cuenta que yo me había enterado de lo que él había escrito y no volvió a escribir. Más que palabras, emociones, sentimientos, memorias, recuerdos, enseñanzas, ejemplos. Y todos radican y todos tienen un mismo atractor que es mi papá, Gustavo Ramiro Petro Sierra. Lo que recordamos no es una enseñanza a través de palabras, sino a través de un ejemplo. De esa raíz que es parte de la existencia de mi papá y por tanto de nosotros, que es esta región, esta tierra, estos lugares, donde aprendimos realmente a vivir, a sentir, a apasionarse. También hubo otra raíz allá en Bogotá, que es, como dijo Juan, los libros. Hay un dato absolutamente peligroso. Si ustedes no quieren que sus hijos cojan el camino nuestro, no les vayan a dejar leer El Quijote y Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que hablaba de la democracia y de una serie de palabrejas que yo iba leyendo a los 10 años, solo porque mi papá tenía un tomo de los clásicos Jackson, que eran las confesiones de Rousseau. Y al ladito, el Quijote. El Quijote es un eterno andariego que anda tratando de cambiar el mundo, que encuentra monstruos que él mismo se crea en la cabeza, todo por amor, y va destruyendo a los monstruos con su lanza y con su rocinante y con su escudero, todo por amor en una locura que al final era simplemente una ilusión. Y al lado de los libros estaba Rousseau, el que hablaba de democracia, el que hablaba de que los seres humanos todos son iguales, que el principio del ser humano es la libertad, que la naturaleza del ser humano es la bondad y que la solidaridad, la igualdad y la fraternidad es lo que origina naciones. Y entonces al poner al Quijote con Rousseau, pues salieron los hijos de papá. Por culpa de mi papá leerse esos libros, ahora los tenemos a ustedes al borde de un cambio de la historia de Colombia. Sinceramente estoy emocionado en primer lugar con mi sobrino que han tenido la gentileza, ese detalle generoso de parte de ellos, de organizar la celebración de mi cumpleaños 87. Yo siempre he dicho que Gustavo es el nuevo Quijote, el Quijote moderno, el idealista, peleando con molinos de viento, peleando con toda la podredumbre que hay en Colombia. y permítame que utilice ese término de podredumbre porque no podemos decir de otra manera. Cuando llegaba aquí a Ciénaga de Oro de la tía Carmen y la abuela Pacha, él siempre llegaba con unas ampolletas en los pies porque le gustaba mucho caminar. O sea, él cuando venía, como caminaba mucho. Entonces, la tía Carmen apenas llegaba, ella le quitaba los zapatos, le curaba las ampolletas que traía y lo consentía mucho. Y ella me cuidaba y entonces un día esos, con un antropólogo de allí, quise saber cómo era la Sierra Nevada de Santa Marta y los indígenas. Y eso está bastante lejos, hay que atravesar todo el litoral Caribe, desde Córdoba hasta el Magdalena, hasta Santa Marta. Y caminamos mucho, unas dos jornadas más o menos, de 13 horas cada una hasta llegar a tierra fría, indígena. Y allí duré como una semana, dos semanas, un poco conociendo un mundo muy extraño para mí, que era el de los indígenas Kogis. Asistió a un rito porque venía lo que se llamó el segundo paro cívico nacional. Y esos indígenas, en una especie de asamblea con tambor, no dejaban entrar las mujeres. Curuncúa creo que se llamara el rito. Oraban realmente, digamos cantaban, murmuraban en su idioma toda la noche, hasta la madrugada. Había, casi todos los caminos eran llenos de aguacate. Y los ríos quebrados, digamos hermosísimos, fríos, cristalinos. Una tierra hermosa, me pareció hermosísima. Pero decidí volver. Me sentí también algo solo por allá. Y decidí volver y nadie me acompañaba. Entonces decidí, el camino que intentaba recordar, más o menos eran 20 horas. Entonces lo hice bajando. Llevaba unos tenis de tela, de algodón, y en las primeras dos quebradas se pudrieron. Y entonces en la mitad del camino ya no tenía zapatos. Y la jornada siguiente fue terrible porque se me ampollaron los pies. Nadie me recogía. Era peligroso porque era la época de la marihuana. Y entonces se notaban esas camionetas volquetas de cuá, poderosísimas y gente encima ahí. Y mataban mucha gente en esa región. Hasta que llegué al pueblo de Mingueo, Guajira. Apenas vi el mar desde arriba, sentí como descanso. Pero más caliente se iba poniendo el piso. Y más heridas tenía en los pies. Y nadie me recogía hasta que llegué abajo. Al pueblo de Mingueo, Guajira. Y un policía que me vio ahí, muy jovencito él, casi de mi edad, lo que hizo fue como que me vio maltrecho. Entonces lo que hizo fue parar el bus. Que me llevaba a Barranquilla y me subí en el bus. Cuando me fui a bajar en Barranquilla, horas después ya no podía casi arrastrarme. Y todavía tenía que tomar otro bus hasta la Y, en Córdoba. Y allí un jeep. Y entonces ya cuando fui a coger el jeep, prácticamente fue arrastrado. El conductor se apiedadó de mí y le dije, que llévenme a donde metía Carmen. Y me llevó a donde metía Carmen, que era la casa de mi abuela. Y ya de una vez calentó el agua, me metió los pies dentro del agua. Y a reventar las ampollas. Y bueno, ahí pasó. Eso le quedó ahí en la memoria. Porque para ella esa fue la primera incursión insurgente. Pero yo no había hecho sino caminar, conocer los indígenas. No era ninguna insurgencia. En estos dos compases de la obra Río Sinú en Aire de Porro, de mi autoría, damos inicio pues a una clase de música en la Escuela Municipal de Música del Planeta Rica. Y es cuando de pronto surge un proceso de una obra de magnitudes inconmensurables. Y ese porro le ha gustado a grandes personajes de la cultura, de la política. Mejor dicho, ha embriagado al mundo. Entre ellos, desde luego, a mi amigo paisano y muy recordado, doctor Gustavo Petro Urredo. Vamos a ver qué hacemos con ese porro. Y dice así. Una tarde a orillas del Sinú Un ensueño de amor tuve yo Y en la espuma pintada de azul Escribía mis versos de amor Esa tarde mi amor navegó Y ahí, por ese lado, ahí fue que yo aprendí del amor y de la mujer. Fue ahí, no fue en otra parte. Y fue primero bailando, porque si no sabes bailar no puedes conquistar a una muchacha. No tienes forma. Estás perdido. Entonces, de alguna manera, mi frialdad cipaquereña tenía que quitarse y ser reemplazada por el instinto caribeño. Más o menos lo logré en el porno. Y me gustó porque es una sinfonía. Mientras yo iba bailando, iba enamorando y funcionaba. Funcionaba. Yo aprendí, como cualquier costeño de Córdoba, a enamorar bailando. Y nunca se me olvidó. Quiero comunicarte que si tú no vienes me mata el dolor. La orilla del biocino. Ay, negra, baila mi porro. La orilla del biocino. Ay, negra, baila mi porro así. La orilla del biocino. ¡Huepa! ¡Eh! El Estado cree que baila, pero la verdad es que no lo hace bien. Así es, totalmente. Yo sí me acuerdo. A mí me entristecía llegar a Zipaquira, pero era mi compromiso político. En cambio, en Ciénaga de Oro me alegraba el corazón, pero no tenía mayor compromiso político. Solo algunos amigos muy jóvenes me siguieron en el M19, entre esos un poeta que yo valoré mucho y que fue mi amigo más querido, que fue Nan Lora. Yo cada vez que voy a Ciénaga de Oro visito su tumba. No hay mejor forma de morirse que cabalgando en estrellas sobre el mar, y que en la mortal caída hacia la nada vayamos de la mano del amor. Enán. ¿De dónde lo mataron? En Bogotá. ¿En Bogotá? Enán Lora lo destrozaron en la tortura aquí en Bogotá, en Mazamarques. Y yo tuve que recogerlo, meterlo en un atado y mandarlo en un avión de carga a Ciénaga de Oro, a Montería. No pude ir a su entierro. Y él era mi amigo más querido. Yo lo recogí quemado. Yo vi la forma, lo habían colgado de los labios y lo habían destrozado. Y nosotros ya estábamos en La Paz. La Paz del, digamos, de los años 90, 91. La Paz del, digamos, de los años 90, 91. La Paz del, digamos, de los años 90, 91. Humanidad, humanidad, humanidad. Ven y canta conmigo, oh pueblo del alma cordial y querido, te invito a cantar. Humanidad, humanidad, humanidad. Hoy yo quiero brindarte esperanza y cariño, brindarte mi vida y brindarte la paz. Humanidad, humanidad, humanidad. Ya mi hermano no vive en el campo, vestido de harapo y hambriento lo veo caminar. Humanidad, humanidad, humanidad. Por las calles de un pueblo demente y violento lo veo sin aliento y sin trabajar. Dame un abrazo, hermano, porque te adoro tanto. Quiero estrechar tu mano, saca un pañuelo blanco, que en este mundo urbano la paz necesitamos. Cuidado conmigo. ¿No, no?, ya. No, ya. de los momentos tristes de gustavo recuerdo la muerte de su amigo enan lora gustavo lloró la muerte de nada también recuerdo la muerte de mi abuela la muerte de mi tía carmen la muerte de mi papá porque ellos querían mucho gustado y gustavo lo quería mucho a ellos y de él recuerdo los dos fracasos de él que le pasó que fue la destitución de la alcaldía del complot que le hicieron en el palacio de liébano y cuando fue preso estado francisco en el 85 fueron los dos el golpe grande para para su familia y yo estaba en un momento donde empezó la persecución yo había hecho un barrio y bajo las tesis del m19 había construido milicias y me había quedado en el barrio y yo iba y atravesaba eso era rodeado de ejército era un preludio a la guerra y ella se atravesaba todo eso cuando me dijo que está embarazado fue el día que me capturaron y yo me llevé eso a la tortura como me voy a hacer para todo el amor siempre implica una derrota el amor siempre tiene otra cara que es el dolor hay gente que le tiene miedo al dolor entonces no ama la existencia sin amor no vale la pena luego debe ser también una existencia con dolor yo tuve victorias y derrotas como siempre también fue bailarín del nuevo día en cierta forma sí como buen caribeño quise amar todo al mismo tiempo después va uno aprendiendo y 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 Paolo se fue sin mi abrazo, sin el abrazo del enfermero que había arrodillado ante él cuidándolo, limpiando sus heridas de las agujas con esmero, como un hijo diciéndole amore. Esa imagen no la olvidaré jamás, el enfermero joven por fuera de sus obligaciones profesionales brindando amor allí arrodillado frente a Paolo, tratando de soportar al viejo amoroso como los santos antiguos, como San Francisco de Asís profundamente humano. Sentí la enorme fuerza de la humanidad, de la solidaridad, del amor. El enfermero, al que nunca pude preguntar su nombre, al otro día recogió las cosas de Paolo y las puso en una bolsa roja de plástico. Borró su nombre de la camilla definitivamente. Silencioso se sintió derrotado y yo también. Todo había pasado estando yo allí acostado, sin mover un brazo. Me sentí sucio por haberme dejado acobardar, por no haberme parado a abrazar a Paolo. Quizá el calor de mi mano, quizá mi mirada hubieran podido calmarlo, quizá en esa delgada línea que divide la vida de la muerte, un poco de mi energía hubiera podido ponerlo de este lado, quizá por milagro, quizás por amor. Esto es Gustavo, puro amor. Sí, cómodo. Y ahí apareció Verónica, en Cincelejo, yendo a Cincelejo otra vez por las personas. Nostalgias, recogoraron otra vez, y me gustó, que era hermosísimo. Y ahí, entonces, invité a bailar a Verónica, y no pude, que esa es una bailarina excelsa. Y ahí sí no le pude, ahí sí fallé. Y ya, y ahí tuve otros dos niñas. Y he vivido mucho más con ella que mujer, porque son veinte años mía. Y ha vivido, a lo mejor, en etapas diferentes, porque Madre los vivió en mi época de Rillénal. Y los hazares. Y ella fue víctima de eso, que la pudieron presa. El cambio Verónica, que vivió en mi época parlamentaria, pero era más azarosa aún que en la dióntica. Porque con todos los debates de la parapolítica, me tocaba salir corriendo a los signos. Y ella embarazada, dice. Décadas de violencia. ¿Cuánta gente ha muerto? Estadísticas frías, medio millón, entre la violencia de mediados del siglo XX, y esta. ¿Cuánto tejido social se ha destruido con esos muertos? No puedes evaluarlo. ¿Qué tipo de sociedad hubiéramos sido si no hubieran muerto? No se puede evaluar, no se puede saber. Ya no es una fría estadística. Cuando estudiaba los debates de la parapolítica, que la tecnología que usé para eso fue un consejo del padre Javier Giraldo, digamos, él era el gran denunciante de políticos, de generales, sobre todo de crímenes de lesa humanidad. Y entonces él me dijo, la lesa humanidad se define como una sistematicidad. Entonces, ¿un genocidio qué es? El asesinato sistemático. Para hacer una investigación judicial de un genocidio, tienes que sistematizar los asesinatos. Es decir, acumular procesos. Encontrar los puentes comunes. Y eso era lo que no hacía la Fiscalía. El mecanismo de la impunidad consiste en Colombia en fragmentar los procesos. Porque ahí matas de una la sistematicidad. Entonces no encuentras el culpable. Y eso era lo que pasaba. Y entonces yo siguiendo esa idea que le escuché a él, pensada a él en otros términos, yo la apliqué al trabajo parlamentario. Y entonces a partir de ahí, juntamos los procesos. Que era tal masacre en tal parte, tal masacre en tal otra, tal. Todos de sucre. Ahí hay diversos testigos, pero uno en cada proceso. Entonces ese uno nunca llevó a juzgar a nadie. Pero cuando tú juntas todos los procesos, tienes 10, 15 testigos. Y si todos dicen lo mismo, o acusan a los mismos, pues tienes unas pruebas. Y los que de ellos, fui encontrando quienes, pues eran los políticos de sucre. Todos están presos a 40 años, 50 años. Vivir, eso fueron 10 años más o menos, así. Mis hijos fueron creciendo así. Pero lo que yo iba captando no era tanto el temor y el miedo que me daban mis propios debates. Sino el dolor que yo iba recogiendo de los archivos de procesos judiciales que íbamos juntando. Teníamos en la oficina pequeña del Congreso cajas enteras. Se llenaba casi una bodega de procesos. Nosotros juntando, hilando, juntando. Y así iban saliendo los debates. Pero lo que iba quedando en el corazón de uno era el dolor de la gente. Todo eso. Esa barbarie, digamos. Porque se nos iba juntando. Entonces no era el dolor de tal, del Salado, punto. Sino que era lo de Norte de Santander. Era lo de Tibú. Era lo del Catatumbo. Era lo de Montes de María. Lo del Salado. Lo de Macayepo. Lo de la Mejor Esquina. Lo de la Universidad de Córdoba. Etcétera, etcétera. Entonces cuando uno en el corto plazo recogía todo eso, pues salía enfermo. Nosotros íbamos. Nosotros no íbamos bien ya. Si uno cogiera eso, que yo lo viví en pequeño, porque al final fueron unas piezas de investigación, y lo juntara como la realidad. O sea, cuánto dolor realmente ha habido en Colombia durante décadas, juntas. Si eso se pusiera a acumular. Si hubiera una fórmula matemática. Entonces, ¿cómo se transforma el dolor en una fuerza de transformación tan grande? En una fuerza popular que quiere cambiar el país. Y empiezas a ver las plazas llenas y el llanto de la gente, y la alegría y la pasión. Eso es magia. No puedes interpretarlo de otra manera. El dolor se transformó en una especie de alquimia inexistente. De unas fórmulas químicas aún no inventadas en fuerza de transformación. En futuro, en esperanza. El dolor y el miedo se te transformó en esperanza. ¿Cómo se hace? No hay fórmula. Esa es Colombia. Esa es Colombia. No hay fórmula. Mi última hija Antonella, yo corté el cordón, cuando nació Sofía, yo creo que sentí una sinfonía, me acuerdo, porque me ha tocado llevar todo ese protocolo, me ha tocado, cuando te reventé, yo no te iba a coger carro, taxi, no hay que ir al hospital, cuando nació Sofía, yo sentía como, a veces yo me senté afuera, me dejaron entrar, como en una salita, entonces oía los gritos, tú sabes, pero usted ya lo iba sintiendo como si fuera parte de una sinfonía, y el último, el último me ha visto el grito de Sofía, todo eso lo sentí así, era chiquitita, era bastante, y la última, el médico me dijo, venga, yo vi todo eso, yo nunca había visto eso, impresiona, incluso sale primero la cabeza, y entonces salió y el cordoncito, entonces le corté el cordón, lo primero que hacemos es calentar, hervir los tomates para quitarles esos tomates, para un espagueti a la matrichana, que es lo que voy a hacer, me supone. El dinero es un equivalente, un símbolo, es un signo, no significa nada si no representara algo que no es el dinero, el dinero en la sociedad capitalista te representa mercancías, cada cosa es una mercancía, si yo la fuese a vender, ¿cuánto costaría este libro? Ya no tiene el segundo tomo porque me lo robaron, entonces ¿cuánto valdría este libro si yo quisiera volverlo mercancía? En la sociedad mercantil, yo si no tengo dinero no puedo tener este libro, el dinero es para tener cosas, tener, esto es una cultura del tener, del poseer, en mi vida tener solo ha sido posible hasta cuando ya avanzaron los años, es decir, como tenía que salir de un lado, incluso porque me gustaba irme de un lado para el otro, me gustaba ir a Cienega de Oro, entonces ¿qué tenía en Cienega de Oro? Amores, no se podían comprar, aunque el dinero pudiera haberme garantizado alguno que otro que no tuve, quizás, nunca lo supe y lo sabré, realmente yo no necesitaba el dinero para enamorar, no necesitaba casas, vivía en la casa de mi abuela que la tumbaron ya, yo iba ya por los afectos, no iba por más, siempre dejé que la ropa se me cayera de vieja, me critican por eso, que siempre estoy de, no estoy a la moda, pero siempre me parecía que hasta que no saliera la, no debía cambiarse, cuando va pasando el tiempo, entonces tienes hijos, tienes que criarlos, tienes que alimentarlos, tienes que educarlos, tienes que vestirlos, entonces ahí empiezan los problemas, entonces te vas volviendo un hombre responsable, entonces tienes que garantizar, tienes que ser un proveedor, esa palabra me la enseñaron hace poco y casi me da trasboco, pero a mí la vida me dio fuerte, digamos en el sentido de, primero que nunca he vivido de alguien, siempre he vivido, digamos como he querido vivir, o como he podido vivir, el hecho de haberme vuelto parlamentario me dio la subsistencia final relativamente cómoda, porque es un buen salario, porque es de privilegiados, porque te va burguesando, te vas dejando cooptar, porque entonces te endeudas, al endeudarte eres un esclavo, eres un esclavo, entonces yo tengo más, tengo más deudas que, digamos, si valorarán el balance que hacen, mi balance negativo tengo más deudas con las multas que activos, lo cual no me quita el sueño, digamos, y usted cuándo va a pagar su multa, me importa un camino cuando lo vaya a pagar, no va a tener plata para pagar esa multa, pues no, pero es que mi objetivo nunca ha sido tener, digamos, yo tenía que dar conferencias para poder conseguir para el mercado después de ser alcalde, nadie lo creía, porque todo el mundo cree que si manejaste billones de pesos, miles de millones de dólares gobernando en una ciudad tan grande como Bogotá, pues te robaste un pedazo y entonces no tienes problemas, y yo al otro día de salir de la alcaldía tenía problemas para comprar el mercado, porque al mismo tiempo cayeron los embargos además, ni siquiera, ni siquiera era que no tenía, sino que además estaba en rojo, no podía ni siquiera tener algo, y así me bandía un rato, entre una crisis económica sentí, varias veces he sentido eso, digamos, porque no hay como proveer la familia, y yo no veía claro el panorama, yo lo veía, y dije, me están llevando a la situación de irme, ahí leí uno de mis, en esos días leí uno de mis filósofos favoritos que es Foucault, y ese libro se llama El coraje, la verdad que está, es muy bonito porque este es un libro sobre Sócrates, al estilo de Foucault, que no se queda en la cultura por metro, sino que trata de indagar la arqueología, el saber, el por qué una palabra parecía, entonces la palabra que él investiga, que es lo que significa en griego, el coraje y la verdad, la parecía, y yo me puse a leer este libro, y entonces me fui encontrando que esto que está aquí escrito soy yo, porque lo que había hecho en todo el periplo parlamentario, lo de la parapolítica, cada investigación al detalle, a riesgo, porque estaba enfrentando al gran monstruo asesino de Colombia, que es la ligazón entre narcotráfico y poder político, pues es lo que describía Foucault, pero en boca de Sócrates, que es el coraje de la verdad. Entonces, ¿cuál es el sentido de este libro? Decir que el coraje de la verdad ante el tirano solo tiene dos mecanismos, solo produce dos efectos, cuando estás ante un tirano, o el tirano deja de ser tirano, o el ostracismo, y el ostracismo era el método que estos tenían de echar del exilio, de sacar, entonces los griegos sacaban al que decía la verdad, y entonces aquí descubrí que a mí me estaba pasando eso, porque al decir la verdad del Congreso, yo no tenía otro destino que el ostracismo, y me lo estaba demostrando la realidad económica, es decir, no vas a tener con qué comer, te vamos a embargar tu casa, te vas a tener que ir, no tienes cómo sostener tu familia, y no, ni siquiera metiéndote a una fábrica de obreros, porque tampoco te vamos a dejar ser obrero, no te vamos a dejar dar clases, no te vamos a dejar, ¿sí? Y si consigues algo, te lo embargamos, eso fue así en cadena, chucho, en 2016, 2017. En el 2017 fue el plebiscito, yo era exalcalde de Bogotá, indudablemente tenía el pálpito, porque al caminar por las calles los pobres se me juntaban, y yo sentía que había, yo sentía que había un vínculo que me había dejado la alcaldía con la población pobre de Bogotá, sentía que ahí era, que ahí se había cocinado algo fuerte, digamos, en el sentido del M-19, la certeza del amor. Y en el 17, cuando se puso en juego el tema de la paz con Santos, que no volvió ni a mirar después, y Santos me debe su segunda presidencia, pero nada, digamos como, entonces habían traicionado a Bogotá con lo del metro, y vino el plebiscito, y dije, llegó tanto un día al estrés, me pasaron dos cosas ahí, como una semana antes, me enfermé, me dio una de esas cosas al hospital, y era una cosa en el estomobio, nunca los médicos descubrieron qué era, yo estaba botando sangre, entonces que no, que una úlcera de duodeno, no sé qué, no había, me hicieron la endoscopia, y no, no presionaba, y se me quitó, pero duré una semana quieto en el hospital, y era el estrés, yo creo, nunca supe, de no poder actuar. Y después me invitaron a Ecuador, estaba Rafael Correa, entonces ellos mucho más amables, entonces se me invitaron a una conferencia, y eso era la víspera de las elecciones, había gente del Ecuador, gente colombiana, estaban hablando del tal plebiscito por la paz, y yo había notado que iban a perder, y lo dije, y todos esos izquierdistas que habían ahí estaban aburridísimos conmigo, porque cómo se me ocurría decir, el gran plebiscito por la paz, para refrendar los acuerdos con la Farc, iba a ser derrotado, yo lo dije en el Ecuador, y al otro día me vine a votar, cogí el avión, quería votar, vine y voté, y perdimos, no perdió Santos, nunca, pero siempre me quedó en la mar, porque se perdió por 65.000 votos. Yo creo que ese plebiscito lo robaron, es más, tengo un trabajo investigativo de algunos compañeros que ahora se han juntado conmigo, ellos tienen mesa por mesa, en donde se sumaron votos por el no, y en donde le quitaron al sí, y da un balance a favor del sí. Entonces se vino las elecciones del 18, y sin un peso, con todos los saldos en rojo, sin ninguna posibilidad, convocamos amigos, gente que quisiera, voluntarios en todos los departamentos, tenían las redes, las redes me han salvado, porque no quedaba silenciado, yo siempre podía poner un trino, sacar una foto, y eso iba creciendo y creciendo, entonces yo ya veía que no necesitaba de medios, de nada de eso, entonces construimos una red para recoger firmas, e inscribirme a una consulta, y participar de las elecciones del 18. Este cerdo se frita después y va para la salsa, para el espagueti, directamente. Existen muchas maneras de entender el amor, y asimismo existen muchas maneras de expresarlo, y la mayoría de ellas no son tan explícitas como quisiéramos que lo fuera. El amor no siempre está en las palabras, el amor a veces es silencioso, y muchas veces está en los actos. El amor está en cada paso que damos, el amor está en nuestro trabajo. Yo creo que en el trabajo de mi papá, lo que él hace, todo lo hace con amor, y por amor. Él, cuando tiene que explicar cosas a personas que muchas veces no quieren entenderlo ni siquiera, es un acto de amor, de pedagogía y de amor. El amor también es sacrificio. En el amor que él tiene por su trabajo debe sacrificar tiempo con su familia, debe sacrificar actividades que él le gustaría hacer en el día a día, debe sacrificar libertades. Y este amor es para personas que no conoce, y que tal vez nunca va a conocer. Es un amor que es desinteresado, un amor que no es egoísta, un amor que es real. Y qué más amor que no querer que nadie duerma en la calle, qué más amor que no querer que nadie pase hambre nunca. Algunos dicen que eso es idealismo, pero yo creo que eso es amor. Gracias. 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 La sociedad del conocimiento, que es plural, digamos, que es toda la diversidad del saber a la que tenemos que llegar, no puede nunca desligarse de la sociedad de la sensibilidad, porque esta es la que al final nos impide matarnos, o, por lo menos, que la muerte nos avasalle con todos y todas. Esta es la que permite las transformaciones. Esta es la que permite sobrevivir. de vivir en cierta forma, y por eso la frase de Bateman alrededor de la certeza del amor se llama, y la cadena de los afectos, la certeza del amor, es que en cierta forma si uno es humanamente querible, es decir, humanamente querible, el amor de la madre, el amor del amor, el amante, el amor de los hijos, el amor del pueblo, el amor, esa certeza del amor lo protege a uno, esa era su tesis, pero un tanto mágica era García Marquía, no era teórica, no existe eso, de que el amor nos protege, y de que en el fondo, la única manera con la cual se pueda cambiar el mundo, es el amor, no es la teoría. La política del amor. De ahí saqué yo el tema de la política del amor, indudablemente. Gracias. 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 Gracias.